Queremos agradecerle a las autoridades en Jalisco del Instituto Federal Electoral al Consejo Local en el Estado de Jalisco que nos reciban esta tarde nuestro registro a la fórmula para el Senado de la República por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Grande Coloquista decirles a ustedes que estamos en este momento entregando la recomendación de ambas fórmulas las fórmulas que estamos pretendiendo sería el compañero diputado local en este momento Jesús Casillas Romero y el servidor Arturo Zamora como diputador federal con nuestros respectivos compañeros que van a la suplencia de ambas fórmulas Hugo, muchas gracias a ustedes un distinguido compañero y amigo y la licenciada Benita Martínez Espinoza nosotros estamos dispuestos si así lo requiere la autoridad electoral en su momento a llevar a cabo todo tipo de exámenes que sean necesarios en instituciones públicas universitarias como ya se ha venido mencionando queremos entonces hacer entrega de los paquetes correspondientes a las fórmulas al Senado de la República y estamos aquí los candidatos al Senado de la República por el Partido Revolucionario Institucional cumpliendo con los requisitos que la ley establece para a través de esta documentación tener la acreditación como candidatos ya formales al Senado de la República nuestro compromiso es entonces campañas de altura, campañas de propuestas campañas en los que los ciudadanos escuchen de quienes pretendemos ocupar un cargo de elección popular las propuestas que saquen adelante este partido